Si usted conduce, es más que seguro que ha visto en diversos estacionamientos los famosos letreros que indican que la empresa encargada no se hace responsable de robos o daños al vehículo mientras se encuentra en el recinto. Un tema polémico y de larga data que en Puerto Montt se zanjó una vez más con dos fallos de la justicia que ante denuncias por robo en los estacionamientos del Jumbo y la empresa Central Parking ordenó a estas el pago indemnizatorio de los bienes sustraídos a las víctimas, la cancelación de una multa y el pago por daño moral que los afectó. Ambas empresas se negaron en primera instancia a pagar los daños y ambas víctimas acudieron a la justicia que determinó finalmente el incumplimiento de la ley del consumidor. El famoso letrero que dice que no se responsabilizan por daño y perjuicio, eso no es legal. Cuando eso lo manifiestan están incurriendo en una ilegalidad y transviniendo lo establecido por la ley del consumidor porque todo proveedor de vino, servicio y consumo tiene que entregar no solo calidad en el servicio, no solamente calidad en el producto sino que también las medidas de seguridad que permitan que las personas que consumen eso tengan la seguridad suficiente. El famoso letrero es ilegal. El director del CERNAC en Los Lagos señala que cualquier consumidor que observe esta advertencia a los estacionamientos puede denunciar esta mala práctica al CERNAC para que ésta tome en cuenta y le informe a la empresa de la vulneración en que incurre. Una medida que se aplica a cualquier empresa que presta servicios ya sea de manera gratuita o de cobro. Esto aplica para todos aquellos estacionamientos que son entregados ya sea de manera gratuita o de cobro. Ellos no pueden hacer esta exigencia o no pueden dar a conocer esta condición, no pueden condicionar la prestación del servicio de esta manera porque eso está contraviniendo la ley del consumidor. Para que las empresas cumplan es necesario y como no, la colaboración de los consumidores alertando y denunciando cuando se den cuenta de abusos como estos. Ocasión en que pueden exigir además, señaló el director del CERNAC, las indemnizaciones por daños causados tanto en materiales como morales.